En este vídeo vamos a explicar con un ejemplo la resolución de un circuito eléctrico empleando el método de las mallas. El ejercicio dice así, calcula la intensidad de corriente que circula por cada rama y nos dan el esquema de un circuito relativamente sencillo. Antes de empezar a resolverlo tenemos que tener claro ciertos conceptos básicos. Llamamos nudo a los puntos del circuito donde coinciden más de un conductor. En nuestro esquema tendremos los nudos A y B. Una rama son todos los elementos del circuito comprendidos entre dos puntos consecutivos. Si nos fijamos en el circuito tendremos por la izquierda una rama de color azul, otra rama por la derecha de color verde y en el centro una tercera rama de color rojo. Por último llamamos malla al conjunto de las ramas que siguen un camino cerrado que no se subdivide en ningún punto ni pasa dos veces por la misma rama. Según esta definición nosotros tendremos dos mallas. Fíjate que la rama central es común para ambas mallas. Esto será muy importante para la resolución del problema. Volviendo de nuevo al ejercicio lo que nos piden es calcular I1, I2 e I3. Pero en vez de calcularlas directamente este método nos obliga a calcular primero las intensidades de malla que llamaremos Ia e Ib. Ia es la corriente que recorre la malla A e Ib es la corriente que recorre la malla B y a ambas le asignamos por convenio un sentido horario. Bien, sabiendo todo esto podemos empezar a calcular las intensidades de malla y para ello aplicamos la siguiente fórmula. El sumatorio de las fuerzas electromotrices y contraelectromotrices en una malla es igual al sumatorio de cada resistencia por la intensidad que la recorre. O lo que es lo mismo, la suma de todas las es de una malla es igual a las caídas de tensión en esa malla. Empezamos aplicando esta fórmula a la malla A y aquí es muy importante el signo que le damos a cada fuerza electromotriz. Fíjate en E0. La corriente entra por el positivo y sale por el negativo, por lo tanto le asignamos un valor negativo que en este caso es de menos 4 voltios. Esto nos indica que E0 no lo vamos a considerar una fuente de voltaje, sino un receptor como por ejemplo un motor. Ahora nos fijamos en E1. La corriente llega a E1 por el polo negativo y sale por el positivo, por lo tanto le asignamos un valor de más 40. En este caso, E1 si lo consideramos una fuente de voltaje. Al otro lado de la ecuación multiplicamos I sub A por las sumas de las resistencias de 5, 4 y 1 ohmios, que son las tres resistencias que forman parte de la malla A. Mira lo que pasa en la rama central de color rojo. Ya os dije que lo que ocurre en esta rama común es muy importante para la resolución del problema. Vemos que las resistencias de 4 y 1 ohmios también son atravesadas por I sub B. Por lo tanto, multiplicamos 4 más 1 por I sub B y le damos un valor negativo. ¿Por qué? Porque I sub B va en sentido opuesto a I sub A. Si operamos, nos queda la siguiente ecuación para la malla A. Ahora aplicamos el mismo procedimiento a la malla B. La corriente I sub B atraviesa E sub 2 y sale por su polo positivo, por lo que le damos un signo positivo de más 12 voltios. Sin embargo, en E sub 3 sale por el polo negativo y le ponemos signo negativo, menos 6 voltios. Como veis, esto es muy fácil de recordar. Al otro lado de la ecuación sumamos todas las resistencias de la malla, 1 más 4 más 3 ohmios y las multiplicamos por I sub B. Tendremos en cuenta que en la rama central las resistencias de 4 y 1 ohmios también son atravesadas por I sub A y ahora I sub A es negativo porque su sentido es opuesto a I sub B. Es decir, se opone a la intensidad de la malla que estamos estudiando en este momento. Operando todo esto, nos queda la siguiente ecuación para la malla B. Como veis, lo que obtenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, I sub A e I sub B. Lo podéis resolver por reducción, sustitución o igualación, el método que más os guste, y nos dará un valor de 5,78 amperios para I sub A y 4,36 amperios para I sub B. En este punto hay que destacar que, como los dos valores de las corrientes de malla son positivos, significa que el sentido real de ambas corrientes coincide con el sentido horario asignado inicialmente. Si alguna de ellas tuviese signo negativo, por ejemplo, si I sub A nos diese menos 5,78 amperios, nos estaría indicando que su sentido es contrario al de las agujas del reloj. Pero no es nuestro caso. Resumiendo, hasta aquí hemos calculado I sub A e I sub B. Pero lo que nos pide el problema son las corrientes de rama I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Si nos fijamos en la rama azul, vemos que esta rama está recorrida exclusivamente por I sub A, por lo tanto, I sub 1 será igual a I sub A. La rama verde de la derecha está recorrida únicamente por I sub B y de igual modo I sub 2 será igual a I sub B. Por último, la rama común, la rama roja, está recorrida por I sub A e I sub B, pero en sentidos opuestos, por lo que I sub 3 será igual a I sub A menos I sub B. Sustituyendo datos nos quedan los siguientes valores y de esta forma el ejercicio ya está resuelto. Espero que este vídeo os haya resultado útil y fácil de entender. Muchas gracias.